Con pasaporte en mano preparamos las valijas y viajamos. Nuevamente nuestro viaje nos lleva a República Dominicana, a la República de los Colores y lo hacemos con un vuelo de Copa Airlines que se aborda en Asunción del Paraguay. En el programa anterior conocimos su capital, Santo Domingo, además de la Romana y Valle Ibe, dos de los destinos más populares. Hoy continúa nuestro recorrido por Puerto Plata, Samaná y Punta Cana. ¿Nos acompaña? Puerto Plata es una invitación a explorarla, atractivas playas, campos de golf, una vasta historia que se entremezcla con una gastronomía deliciosa, un pueblo hospitalario con música alegre, hoteles y resorts de película y fascinantes actividades ecoturísticas, lugares para visitar, Parque Marino Ocean World, Fortaleza San Felipe y la fábrica de Ron Brugal. Samaná es una de las regiones más bellas del país, playas vírgenes de aguas turquesas con espectaculares vistas de la bahía. Es un destino romántico con majestuosas cascadas, bosques tropicales. Es un imán para los que buscan aventura, naturaleza y romance. ¿Son imperdibles? Cayo Levantado, Parque Nacional Los Haitises y el Santuario de los Mamíferos Marinos, además de las galeras y las terrenas, dos pueblos encantadores. Ahora nos detenemos en la sofisticada Punta Cana y le damos la bienvenida a los turistas que están prestos a explorar y a disfrutar de sus lujos. 160 kilómetros de las mejores playas del mundo con lujosos resort all inclusive. Dentro de las actividades que se sugieren están las vueltas de golf, nadar con los delfines, pesca y el zip lining a través de la vegetación. La vida nocturna merece un capítulo especial, con noches efervescentes y juegos de azar, además de discotecas y lugares muy variados para todos los gustos. Finalizamos el viaje de esta semana contándole que uno de los titulares de la empresa Cuobadis, Horacio Leconte, estuvo precisamente en Punta Cana, especialmente invitado a participar de la cuarta convención de Copa Airlines Vacation. En la oportunidad se interiorizó de la amplia gama de viajes y servicios en los principales destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe para que sean aprovechados por los pasajeros de Corrientes y la región.